Desnúdate, mi amor Olvídate de él, haré de la tentación Ven muérdeme la piel Desnúdate mujer, y desnúdame también Que nuestros cuerpos hoy ve amanecer Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Romaré tu santidad Amor Amor La lluvia cae sensual Por tu cuerpo y el mío resbala en sudor De nuestra pasión Desnuda eres cristal Perfecta la intimidad Tus pechos el manantial Donde me quiero hogar Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad Robaré tu santidad Porque todo ha sucedido sin sentido y sin razón Sabes amor, así es la pasión Soy yo, soy yo, soy yo Quinto el amor Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas Bebe mis ganas infinitas Y saciaré tu santidad Amor 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 Gracias.